Ya estaba muerto hoy, te ve. Mueve. Muévelo. Se viste y se maquilla pa' romper la discoteca. Ella sabe que está buena. Se puso la pulsera y cadena. Ain't nobody fresher, baby, cause we keep it fresca. Burn a discoteca, yeah. We stay lit forever, ever. Ya va con sus amigas y yo ando con mi ganga entera. Mami entera es perfecta. Lo que eres una fresca. Ain't nobody fresher, baby, cause we keep it fresca. I'm with the muñecas and we stay lit forever, ever. Yo va. Muévelo. Yo va. Muévelo. Yo va. Muévelo. Yo va. Muévelo. Tengo cuatro mirándome pa' atrás de Besotti. Cuando estás bien bellaca, saca los juguetes roti. Tengo pa' llenar costi y el bimoli. Primo a chingar y vamo' bellaqueando desde el lobby. Prende un filio. Pasos de Funko a Red Bull y Buscana. Nosotras chingamos y el y como ven y como quieras te tengo ganas. Estamos aquí y no sabemos mañana. Todos estos bobos siempre están florteando. Tengo un octavo y siempre está derroncando. Eso allá abajo se te está mojando. Ellos ven pa' dentro de ese baimando. Tu cuerpo. El hecho natural es perfecto. No miento. Ellos te lo ha hecho adentro. M toppedas. Muevelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!